Hola amigas y amigos, tercera llamada comenzamos. Les presento estas hermosas flores, conocidas como cosmos. Cuando yo era niña, las conocía como girasoles. Que tengas un lindo día. Gracias por suscribirte a mi canal, por darle me gusta y por compartir mis videos. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!